He luchado mucho para morir así He vivido mil veces sin parar de morir Ya no tengo tiempo para poder parar No hay velo de arena, marco ya al final Los elefantes vuelan y el cristal se rompió La lámpara del techo también se cayó La perspectiva de un mundo totalmente irreal Donde el cos y el fantasma bailan sin parar Sé que no va a ser verdad Nadie me va a parar Sé que es pura irrealidad Nadie me va a parar También me va a parar Ha pasado el tiempo y he aprendido a vivir Y he cogido el tren que me saca de aquí Con destino a Varsovia Sé que es pura irrealidad Nadie me va a parar Nadie me va a parar Sé que es pura irrealidad Sé que es pura irrealidad Nadie me va a parar Nadie me va a parar Sé que es pura irrealidad Sé que es pura irrealidad